Ja, 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 chup, chup, ja, 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 ja. ¿Qué me dice aquí? Yo, yo no sé, yo siempre, yo siempre caigo. Me ofrezco para esta vaina, le dijo el padre, mira, dígame lo que usted quiere que yo haga. Ahora me envió de mensaje. Déjame ver, este, yo creo que es esta, la 2018. A ver, este. Diga. ¡Alos! Ajá. Sí, esta es la 2018. Sí, le abro ahora. Gracias. Me parece que... Este, eh... Bueno, sí, yo vengo a entregarle esta vaina al... ¿A ti? ¿Cómo está? Espérate, usted se parece a Lili García como el Hayo. ¿Te parece como que soy Lili García? ¿También se llama Lili García usted? Soy yo, Lili García. ¡Lili! Sí. ¿Cómo tú estás? Bien, me amo. Ay, Dios mío. ¿Qué, Julio? Yo no sabía que tú eras mensajero. Este, bueno, es que estamos, nos estamos mandando a hacerle unas cuantas cosas. Ah. Es que estoy en el Canal 13. Sí, me enteré. No sé si lo sabía, sí, con el padre Milton, con Kellen Andes. De verdad. Estamos aquí trabajando. Pobrecito. Este, sí. Y entonces, algunas cosas te mandaron a enviarle esto. Pero, mira. ¿Está cantando también el show? Este, todavía, todavía, pero ya mismo, ya mismo cae. Sí, tú que eso es lo tuyo. Eso es lo mío, tú sabes, la bachatita, la cosa. No sé, pero qué bueno ver este. Ay, qué bueno que tú estás aquí, este. Mira, yo te puedo entrevistar. Claro. Seguro entrevístame. Pues vamos a empezar esta vaina aquí. Sí, es que una amiga mía es recepcionista y salió y yo le estoy ahí cuidando aquí. Mira. Dime, me paro aquí, al lado tuyo. Así, vamos, vamos, vamos a hacerle esta vaina. Ok, ¿tú sabes entrevistar? Estoy tratando. Si tú me puedes dar unos hints. Yo te, yo te. Unas pequeñas hints. Zumba ahí que yo te voy diciendo. Está bien. Si estás bien o no. Ok, está bien. Hola, amigos de mi gente. Estamos esta noche aquí con una de las personas que yo quiero mucho, que se llama Lili García. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Oye, Lili, tanto tiempo que no te veía. Tanto tiempo, sí. Mira, ¿y qué estás haciendo? Bueno, muchas cosas. Tengo un programa nuevo de radio. ¿Tienes un radio? Sí, con Jean Roy y bizcochos en Buenos Días Estereotempo, todas las mañanas. ¿Con bizcochos? Con bizcochos, de 6 a 10. Pero yo no le pago la comida, yo no le pago la comida. Él se la paga el mismo. ¿Él se paga el desayuno? Sí, sí, no. Pues no se podría. Imagínate. Es chévere. Levantarse a las 5 de la mañana no es lo mejor del mundo, pero a mí me encanta las radios, así que me lo gosto. Te levantaste para mí, te llegas allí. Ya a las 5 y media estamos allí chequeando los periódicos y hablando. Hablando todo un poco, de días, de diarios. Y haciendo reír a la gente, porque yo creo que hay que motivar y hay que hacer reír, porque la gente necesita, está bien agobiada. Eso es lo que hace falta. Necesita mucho. Y lo que tú dices, eso le llega a uno. Eso, pues, tratamos, tratamos. Tú empezaste periodista, ¿verdad? Yo empecé, tú sabes que este año yo cumplo 27 años en los medios. Ha llovido. Está bien, me lo digo muy lloro. 27 años. Yo empecé como... Pero cortito, son años cortitos. Sí, bien cortitos. Yo empecé en asistente de producción en noticias y después me moví a reportera. Sí, entonces de allí tuve mi propio programa, de allí empecé en la radio, en la motivación. Sí, me acuerdo, yo tenía unos programas así como... De tú a tú con Lili se llamaba. Sí, me acuerdo. Sí, y después estabas haciendo otro programa más de televisión, ¿me la tuviste con Luisito? ¿Qué? Imagina, ¿quién no trabaja con Luisito? Todo el mundo trabaja con Luisito. Todo el mundo trabaja con Luisito en este país. ¿Cómo es? ¿De magazines? Mira, cuando yo estaba trabajando con Luisito, yo tenía también una sección de motivación en Univision y aparte de eso tenía otro programa en el canal 6. O sea que tú estabas en los tres canales, eso lo aprendí de Luisito. Eso te iba a preguntar. Seguro, mientras nadie se queje, tú trabajas con todo el mundo. Esa es la lección más grande que yo he aprendido de Luisito. Pero no le digas eso para Luisito. Pero él, no, 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 no digas eso. Él es exclusivo, él es exclusivo. ¿Lusito da talleres de eso? No, no. Bueno, debería, debería dar talleres. Debería darlo, ¿verdad? Sí, porque tú sabes que le está en todas partes como el arroz blanco. Oye, qué cosa. Y haciendo, acabo de sacar un libro nuevo. Me dijeron. A finales del año pasado. Exacto, me dijeron eso, que tú estabas ahí haciendo algo de mecánica. No, no, lo que pasa es que mi columna de primera hora de motivación se llama Mi caja de herramientas. Entonces yo he sacado ya cuatro o cinco libros con mi caja de herramientas, mi caja de herramientas dos, mi caja de herramientas tres, cada uno. Entonces este se llama Herramientas para Volar. ¿Lo quieres? ¿Lo tienes ahí? ¡Ay, lo tengo! Yo siempre ando con una. Oye, como ha aprendido de Luisito. ¿Cómo ha aprendido de un hombre? Ya sabes, mira, tengo este. Mira qué lindo. ¡Ay, qué cosa mona! Herramientas para volar. Mira qué cosa más mona. Mira eso, mira eso. Esa es la colección más reciente de mis columnas. Oye, ¿qué lleva? Estas son todas las cosas que tú... El tema de, mira, el perdón, el tomar responsabilidad personal, el no quejarte y actuar acerca de tus cosas, la importancia de la familia, la importancia de tener compasión y paciencia, desarrollarla hacia otros seres. Todas las cosas que yo creo que son los valores universales que van a hacer este mundo mejor poquito a poco y yo los escribo para acordarme de ellos porque si no, uno se lo olvida. Esto es como que lo que pasa después. Sí, sí, sí. Mira, y el anterior a ese de esto. No, pero tengo el anterior que se llama... ¿Puedo llamarme a este? Mira, ese no es tuyo, yo te lo voy a llegar y todo. Ah, gracias. Sí, no, mira, tengo este. ¿También? Ese me lo grabó un ingeniero de sonido. Buenísimo, se llama Chuito. Ah, excelente. Sí, sí, ese hombre, sí. Ese me lo grabó. Sí, le debo el chavo, no lo menciones. Sí, de verdad. Tú también. Él me ayudó a grabar el disco. Sí. Oh, oh. Está bien, no le pago. Perdón. De verdad que cuando cobre te llevo el chavo. No, yo sé, algún día. Algún día te lo va a llevar. Oye, qué bien, mira. Sí, esa es una colección anterior. Esa es una colección anterior de la columna. ¿Tú vendes el boxex? El boxex, no, todavía. Todavía, pero mira, eso es una buena idea. Pero mira, lo podría poner aquí. Le mete un gafeltey así, enjollado. Un gafeltey, que es útil. Es chulo, ¿eh? Y una flora arriba. Y una florecita, seguro. Se vería bonito. Ah, no. Ave María, qué bien. Pues sí, yo te lo tengo que dedicar. ¿A ti te gusta la motivación? Sí, yo me gustaría ser motivador. De verdad. La motivación culebril. Yo podría hacer un show de eso, ¿verdad? Claro. Pero si canta bachata puedo hacer cualquier cosa. ¿Cómo hacer este culebro for dummies? Culebro for dummies. Exacto. Bueno, ¿cómo ser como culebro? Por ejemplo, el secreto de tu éxito, tú se lo dices a las personas, de cómo tú has llegado tan lejos, cómo has llegado. ¿Tú puedes explicar eso? Parece que hay que nacer con una sabrosura especial. Ah, claro. Qué bien presentado. Eso tendría que ser un tomo como así de ancho. No, pero por ahí empieza, poco a poco. Yo estoy segura que hay muchos muchachos que quisieran ser tan exitosos como tú. Yo, 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 está bien. ¿Sí? Te voy a dar una visita. Me puedes llamar y yo te doy coaching. Te doy coaching de vida y más o menos te ayudo. ¿Para que me escribas? Claro. Ay, pues gracias Lili. Mira, mira, voy cargado. Voy cargado para casa. Gracias Lili. Pues mira, muchas gracias a ti por la oportunidad. Me saluda el padre y me saludas a Keila. Les envío un beso y muchas bendiciones. Ah, pues. Señores, qué bueno que tuvo esto. Continuamos con mi gente.